Hola a todos, hoy vamos a aprender a crear nuestra cuenta en NegraFile para poder subir nuestro sitio web a un servidor web. Para eso lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro navegador que estamos utilizando y vamos a poner en el buscador NegraFile como yo lo estoy haciendo y van a dar clic donde dice NegraFile Logite y para esto pues podemos hacerlo de dos maneras, a través del Google o del Sandler o simplemente podemos a través de un correo electrónico nos vamos a inscribir, damos clic acá y después en esta parte nos dice Ingresa con email ponemos y vamos a poner nuestra cuenta, nuestro correo electrónico vamos a poner por ejemplo, voy a poner mi correo que yo tengo ustedes pueden poner sus correos y su contraseña de esta forma como yo lo estoy haciendo ahora le damos Enter y nos muestra esta parte nos dice consultar su correo electrónico nos ha enviado un mensaje en nuestra bandeja entonces estamos acá donde dice Ir a la pantalla de inicio y en esta parte vamos a abrir nuestro nuestro Gmail con la cuenta que se están creando para poder crearse una cuenta en NegraFile voy a abrir mi correo en esta parte me muestra el mensaje que han enviado en NegraFile doy clic y después me dice que verifique su dirección de correo electrónico para iniciarse y comenzar verificamos, damos clic y nos muestra esta parte esta parte de acá en la cual ya hemos verificado y el otro, esta parte ya lo cerramos, damos clic acá y simplemente nos quedamos con esta pestaña del navegador nos dice que tu correo electrónico ya está verificado nos pide que como planeas utilizar NegraFile entonces podemos seleccionar cualquiera de las cuatro opciones en este caso voy a poner por ejemplo la escuela y en la parte de acá abajo nos dice que tipo de sitios quieres construir primero voy a poner por ejemplo un sitio personal o juegos voy a ponerle juegos y después nos dice que describe mejor tu papel entonces alumno y después nos dice como se llama tu equipo en este caso nosotros podemos poner este el nombre de de como se va a llamar nuestro equipo al momento de trabajar de manera grupal simplemente voy a ponerle mi nombre y voy a ponerle así Jean-Carlos King que significa equipo y después voy a poner este continuar implementándolo esta parte nos dice implementó su primer proyecto y pues lo podemos implementar a través de BitBook BitLack o BitBooker o también de Azure lo podemos implementar ahora esta parte voy a poner donde dice acá empiece de otra manera o elijo otra plantilla podemos poner simplemente omitir este paso por ahora omitimos y después ya nos muestra la página principal para que nosotros podamos subir nuestro sitio web de esta manera es como nosotros hemos creado nuestra cuenta de Ingenafile con nuestro correo electrónico y eso sería todo por el día de hoy un gusto haberles enseñado como crear su cuenta de Ingenafile muchas gracias apoyenme con un like y suscribanse a continuación desde Trabajo te